presidente muy amable yo creo que usted tiene razón cuando dice que no todo lo que estamos tocando aquí tiene que ver con la dependencia específica que está a cargo del doctor Omeara lo que pasa es que este tema de la corrupción es de tal volumen de tanta importancia de tantas cifras que dar y de precisar que una vez se abre la válvula es muy difícil trancar el cúmulo de denuncias la expresión de indignación que tiene el pueblo colombiano con el tema de la corrupción y que tenemos la obligación en el congreso de servir de canal de comunicación y de denuncia a esos que no tienen voz pero le indigna la corrupción yo me uno a las cifras que presentó el senador Milton y la senadora Ida creo que eso está claro pero yo me quiero referir a tres o cuatro puntos adicionales aquí se usó no en palabras mías en palabras del contralor la pandemia para el festival y el carrusel de la contratación ilegítima se dijo que se habían perdido 5.3 billones de pesos se hizo el escándalo y donde están los resultados los culpables los sancionados donde está el seguimiento de los organismos de control a esos procesos judiciales con los cuales se ganan puntos políticos haciendo ruedas de prensa pero nunca se concretan en condenas en destituciones en sanciones penales como va a ser posible el caso de mintic no tanto por el monto por la complicidad interna que tiene el caso sino porque el señor emilio tapia después de lo que pasó en bogotá vuelve y le dan un contrato como si no hubiese pasado nada pero vaya un ingeniero con una firma honesta a licitar y verá todas las trabas que le ponen para poder ganarse un contrato y el tema de la presidencia de la república presidente me dice yo sí creo que como dicen los campesinos de mi tierra uno debe matar la culebra por la cabeza si la culebra lo ataca aquí hay un problema grave que es la temo en línea que se mueve entre lo ilegal y lo que no es ético entonces varias de las cosas que voy a decir aquí me podrán decir pero eso no es ilegal pero es para fundamente antiético este es un país que ocupa una posición vergonzosa como dijo milton en el panorama internacional con relación a la corrupción entonces no puede ser posible que aquí se use un avión presidencial con gasolina a cargo de los contribuyentes para celebrar el cumpleaños de un hijito del rey en el parque panaca de armenia y llevar los invitados en el avión presidencial porque no se lo pudieron celebrar en panaca de bogotá no en el de armenia y se use el avión presidencial con combustible pago por los contribuyentes para recoger un vestido de la primera dama que se le quedó en bogotá para poder cumplir una ceremonia en cartagena no puede ser posible que la conferencia de cambio climático cuando esté en peligro la supervivencia de la humanidad se propongan 149 invitados con tiquetes de los aviones de la fuerza aérea el avión presidencial y viático y esto incluye a la familia del presidente y los hijos del presidente y la tía del presidente yo quisiera preguntar si invitaron también a la bocaba del presidente tendría más derecho que muchos de los de los familiares de los familiares que llevaron y esta presidencia es la que patrocina la eliminación de la ley de garantías y sale ofendido ante la opinión pública a decir que no puede haber un juecesito que le diga que tiene que firmar y que no tiene que firmar no puede ser posible presidente con actitudes como esta es imposible crear una cultura nacional de lucha contra la corrupción yo he tratado desde que fui concejal de bogotá de estar calculando cuánto significa la corrupción al año en colombia yo no he sido capaz de tener una cifra exacta como la que nos puso milton aquí cada economista tiene una distinta pero todos coinciden en que somos una vergüenza que el tema de corrupción y que el gobierno hace parte de las entidades más corruptas que tiene el país y si el gobierno es corrupto pues la empresa privada también da platica para corromper el gobierno y entramos en un círculo vicioso donde nadie se salva y claro usted dirá senador y usted que propone usted que ha hecho yo he defendido desde hace mucho tiempo y lo quiero reiterar en esta comisión así no sea el tema específico del doctor o me ala y le pido excusas por ello porque estoy hablando de una cosa general pero yo he dicho aquí no hay forma de combatir la corrupción si no se empodera la ciudadanía cuáles son los esfuerzos de los organismos de control cuáles son los esfuerzos de los organismos de fiscalización del congreso mismo y del gobierno nacional para empoderar la ciudadanía aquí no se trata de más policías ni más celadores ni más firmas que autoricen ni controles previos aquí se trata de que le demos a la ciudadanía con su participación con su empoderamiento que es la palabra correcta condiciones para hacer denuncias y que esa ciudadanía se le escuchen las denuncias se le proteja la vida porque lo primero que le viene es una amenaza de los corruptos sobre su vida sobre su integridad sobre su empleo sobre su honra sobre su familia vamos a proteger a los que denuncian o no vamos a dedicarle parte de la plata que se va en recompensa para el narcotráfico a compensar en protección y en facilidades a la gente que tiene el valor de denunciar y que tiene todo por perder y digo yo necesitamos establecer en colombia un porcentaje cada vez mayor de presupuestos participativos si las comunidades deciden donde se invierte la plata las comunidades estarán que esa plata no se la lleven los corruptos la parte way su obviamente